hola a todos bienvenidos a esta conferencia lo primero todo os voy a explicar qué hacemos en ole somos una consultora digital y ayudamos a las marcas en el proceso de transformación digital si tenéis cualquier duda o queréis consultarnos cualquier cosa de las que vamos a hablar en el vídeo o cualquier otro elemento relacionado con con ole o con la transformación digital o cómo podemos ayudaros pues podéis escribirnos al correo electrónico o la arroba o le punto ay en sí yo soy carlos lópez y soy administrador de sistemas en ole me dedico a la arquitectura web y a las infraestructuras online digamos que administro toda la presencia de ole en internet y me encargo de la ciberseguridad de la compañía que no le somos colaboradores de la red de destinos turísticos inteligentes y vamos a hacer este webinar porque pensamos que es un elemento interesante e importante de cara a la industria turística y de cara a poder ofrecer mejores servicios a los posibles usuarios del servicio no en este caso los turistas entonces hay un elemento importante que es la ciberseguridad que está muy de moda que lo oímos escuchar lo oímos hablar por todos lados pero porque es necesaria la ciberseguridad cómo puede afectar a un sector como el turismo que es tan presencial bueno pues la ciberseguridad por desgracia es una tarea que todos tenemos que llevar a cabo diariamente y que puede afectarnos en cualquiera de los ámbitos de la vida y por supuesto el sector turístico no se queda atrás en este sentido nosotros por ejemplo cuando llega un cliente y hace check-in en un hotel o en un centro turístico muchas veces le vamos a recoger datos personales que vamos a almacenar en una infraestructura online y en otros casos vamos a recoger por ejemplo su correo electrónico o este cliente va a poder hacer las reservas a través de la página web del edificio hotelero no bueno sea un hotel o sea un centro turístico sea una actividad deportiva en fin el sector turístico pues bueno es muy amplio y prácticamente en cualquier campo vamos a recoger datos del cliente o el cliente va a poder hacer esa reserva ese registro o un pago incluso a través de nuestra en nuestra página web entonces el problema es que esto lleva una serie de riesgos y una serie de consecuencias en el caso de que esa página web pueda ser vulnerada es muy habitual que se encarga la página web a una empresa digital y luego la página web se queda así tal cual y simplemente se gestiona el día a día en ella como pueden ser las reservas o los comentarios los correos electrónicos etcétera pero el problema es que se deja olvidado un poco de la parte del desarrollo y esto compromete la seguridad de la página hay uno de los sistemas más usados en páginas web como puede ser wordpress que se actualizan prácticamente cada semana y sus complementos se actualizan pues prácticamente a diario y sin embargo haciendo un pequeño rastreo de algunas de las cadenas hoteleras más destacadas y algunos de los elementos claves en el sector turístico encontramos páginas web que pueden estar dos o tres años sin actualizarse y eso es un peligro para la seguridad porque sería muy fácil vulnerar esas páginas y filtrar los datos de esos clientes y al final pues bueno una sola vulneración de datos daña nuestra marca daña nuestra imagen y el consumidor el cliente pierde confianza en nosotros no nos ha cedido sus datos personales y si resulta que se filtra en internet porque han vulnerado nuestra página web pues bueno no es una crisis de marca que tenemos que superar y que tenemos que sobrellevar de algunas maneras entonces en este sentido nosotros queremos evitar que eso suceda y para eso hemos desarrollado unas soluciones específicas hay otro elemento importante es que nosotros somos una empresa una empresa europea apoyamos la cultura europea y apoyamos las leyes de privacidad europea es decir nosotros no negociamos con los datos y además nos encargamos de seleccionar proveedores que tampoco lo hacen proveedores cuyo único negocio es el almacenamiento o es la infraestructura online no son proveedores como pueden ser microsoft amazon o el que viven de esos datos y es muy difícil garantizar que esos datos no salen de territorio europeo aunque esos datos no se están espiando porque constantemente tenemos noticias de como unos datos que se suponía eran seguros de repente resulta que alguien los ha revisado y alguien los ha estado vigilando y esto es algo que no sucede con las empresas europeas entonces nosotros en ese sentido tenemos mucho cuidado de seleccionar solamente proveedores europeos y que todos los datos se queden en territorio europeo aunque nuestros clientes vengan de todas partes del mundo nosotros siempre queremos aplicar estas políticas de privacidad y seguridad además con la reforma reciente de la ley de protección de datos y toda la legislación online que hay los responsables de los datos que en este caso pues sería el centro turístico tiene que ejercer la mejor seguridad posible tiene que ofrecer las mejores garantías de que está cuidando bien esa información entonces si nuestra información es vulnerada un accidente puede suceder pero si la información es vulnerada y no se habían tomado las medidas adecuadas de protección de encriptado de cifrado etcétera podemos tener una multa y son unas multas que son bastante cuantiosas y que pueden hacer daño económico real a nuestro negocio más allá del impacto que tengan en los clientes respecto a la imagen que tienen del servicio de la empresa que nosotros estamos representando digamos a través de esa página web oa través de diversos diversos canales entonces esto nos lleva a que podemos tener una situación en la cual vamos a tener que gestionar una crisis porque una sola vulnerabilidad en nuestra página web puede afectar a la imagen de nuestra marca no que es lo que venimos contando en el resto del vídeo y al final pues esa noticia va a salir en las noticias puede ser que utilicen esa base de datos para hacer un envío de correos electrónicos de forma masiva y eso va a conllevar a una pérdida de confianza por parte del consumidor entonces nosotros en ese sentido en lo que queremos es evitarlo para ello nosotros hemos desarrollado una solución hemos implementado una solución que reduce los los intentos de hackeo de una forma bárbara superior al 95% frente a otras soluciones o frente al estándar de la industria entonces pues bueno vamos a ver algunos casos prácticos en este caso por ejemplo vemos como se intenta hacer un ataque de fuerza bruta sobre el puerto ftp que es uno de los puertos de servicio de ficheros de un servidor que está online entonces en este caso pues bueno vemos como ha habido un usuario que ha intentado hacer un ataque fuerza bruta se ha intentado lograr varias veces y automáticamente en nuestro servidor detecta este comportamiento y lo bloquea esto es algo muy habitual y que ofrecen en muchas en muchas soluciones tecnológicas pero vamos a un caso práctico más interesante en este caso podemos ver como en una página web que está desarrollada con wordpress se ha intentado acceder a un fichero que sería dañino para nuestro servidor este fichero si lo consiguen implementar lo que harían sería ganar el acceso a nuestro servidor como si ellos fuesen los administradores y tendrían acceso a la información de todos nuestros clientes además de por supuesto información nuestra propia como puede ser información financiera o diferentes digamos ficheros o diferentes informaciones que nosotros guardamos con recelo ya no sólo por seguridad de nuestros clientes sino también frente a la competencia que nadie nos garantiza que nuestra competencia o un rival directo puede intentar acceder a esa información para poder adelantarse a pongamos una campaña que nosotros vamos a realizar y hacer una contracampaña de forma anticipada a nosotros eso también podría ser peligroso eso en la ciberseguridad hay muchísimos casos de espionaje industrial y por supuesto también se dan este tipo de situaciones en el sector turístico donde hay una competencia feroz en muchos casos entonces no queremos que puedan acceder a la información que nosotros estamos almacenando por las dos razones por un lado la pérdida de confianza de los clientes pero por otro lado también porque nuestra competencia puede acceder a información que nosotros consideramos confidencial y que con la cual podrían hacernos daño realmente pero aquí vemos un caso práctico número 3 que en este caso es un ataque de fuerza bruta directamente contra la zona de administración de wordpress ha habido un usuario que ha intentado acceder varias veces de forma incorrecta al área de administración y por lo tanto se ha baneado esa dirección ip estos ataques en una página web muy poco conocida pueden suceder entre 4.000 y 5.000 veces por hora en una página web conocida podemos estar hablando de dos o tres millones de ataques diarios entonces es muy importante estar protegidos y tener nuestra información salvaguardada porque una sola vulneración de esos millones de ataques que va a recibir una página web más o menos conocida o que tenga un cierto nivel de visitas a lo largo de los días una sola vulneración daría el traste con nuestra campaña digamos de seguridad o con nuestra imagen de marca y eso pues podría comprometer claramente la confianza que los clientes tienen en nosotros nosotros estas soluciones las ofrecemos en forma de almacenamiento nosotros nos encargamos de alojar la página web o la infraestructura online y de esa forma aplicamos estas soluciones para prevenir que la información de los clientes y la información de la industria hotelera pueda llegar de la industria turística pueda llegar a manos inadecuadas y que todo esté correctamente protegido si tenéis cualquier duda o cualquier consulta o queréis que estudiemos un caso concreto recordar que podéis escribirnos a hola arroba hay arroba hola arroba o le punto a y en sí y estaremos encantados de poder ayudaros un saludo y muchas gracias por vuestra atención